Porque tú me falas, me doy a la alma, el consejo que me falas Porque el pensamiento me gana el tiempo y sentir lo que me mal Aunque estés adentro y ese sentimiento se me alcove a traer En esta mecanía, nueve cada día, porque como lo que te tengo No me llamo tu boca, no traigo tus ganas y por más que intento Ya no entiendo nada Y aunque estés adentro y ese sentimiento Lo siento que eterno, esta mecanía de la patria mía duele cada día No tengo tu boca, no traigo tus ganas y por más que intento Y aunque estés adentro y esa vida loca, loca, loca Por su boca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca Y aunque estés adentro y ese sentimiento Y no me abandona porque a mí me toca Y no me abandona Y no me abandona porque que se ha vuelto loca, loca, loca Eres tan lejanía de cada tira, porque ya no lo tengo No tengo a tu boca, no tengo tus ganas Y por más de tiempo ya no entiendo nada Eres tan vieja, tan loca, loca, con su loca realidad Eres tan loca, 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 con su cuerpo al mar Pero me provoca este sufrimiento y no me abandona Porque a mí me provoca esta vida loca Esta vida loca, 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 loca Como yo Porque tú me faltas No tengo a tu boca Oye, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos ¡Viva loca! ¡Viva loca! ¡Viva loca! ¡Viva loca! ¡Viva loca! ¡Viva loca!